Bueno, bienvenidos a este nuevo objeto virtual de aprendizaje en donde examinaremos y veremos la instalación de OpenSesame, un software para realizar experimentación en psicología humana. Lo primero que tenemos que hacer es buscar este software a través de Google, podemos buscarlo así, sencillamente, OpenSesame. Allí vamos a encontrar varias páginas, sin embargo, la que nos interesa es la que dice OpenSesame is a program to create experiments. Damos clic aquí y vamos a ver que se nos abre la siguiente página donde vamos a encontrar nuestro software experimental. En esta página lo primero que vamos a encontrar es un conjunto de características. Este software es Open, lo que significa que está soportado por una gran cantidad de personas y la comunidad general. El software para poder bajarlo e instalarlo nos ofrece diferentes alternativas para, por ejemplo, Windows, Apple, Linux y diferentes versiones de Anaconda. En este momento vamos a seleccionar la versión de Windows. Basta con sencillamente bajarnos la versión estándar la versión estándar de Windows y posteriormente vamos a instalarlo como cualquier software. Vamos a abrir el software y lo primero que vamos a ver es esta pantalla. La pantalla del software está dividida, se podría decir que en cinco elementos. El primer elemento que vemos arriba, en la parte superior hace referencia a los menús. En la parte izquierda vamos a observar los plugins, en la cual vamos a encontrar diferentes características de estímulos que podemos incluir y conexiones que tiene el software con otros dispositivos como puede ser por ejemplo iTracker. En la región también izquierda vamos a encontrar un árbol de procesos o un árbol de ítems. Aquí vamos a poder observar cómo va a ser nuestro experimento y nuestra secuencia de experimento. En esta parte o en esta ventana vamos a encontrar básicamente lo que van a ser nuestros estímulos. y finalmente en el costado derecho vamos a encontrar las variables o un inspector de variables. Esta ventana la podemos modificar como nosotros querramos. Igual podemos desajuntar algunos aspectos de la ventana. La recomendación es tener todo en la misma ventana. Lo primero que vamos a ver dentro del menú es un conjunto de íconos. Estos íconos son los que nos van a permitir guardar el experimento. Abrir experimento. Pero también estos que están señalados con forma de play son los que nos van a permitir correr el experimento. Para este objeto virtual de aprendizaje vamos a ver sencillamente nos vamos a enfocar en estos que son los triángulos verdes y el azul. Por otra parte vamos a tener algunas opciones de visualización. Es decir, si queremos ver todo dentro de la misma pantalla o si queremos ver dentro de diferentes ventanas. También vamos a tener esta carpeta que es donde vamos a guardar nuestros estímulos. Vamos a hacer clic. Aquí enseguida se nos abre una ventana donde vamos a poder adjuntar todos los estímulos que nosotros queramos. Tenemos videos, audios, imágenes, texto, todo deberíamos adjuntarlo dentro de nuestra carpeta de estímulos. También tenemos una opción para poder entrar dentro del entorno de Python, el cual es básicamente el lenguaje en el cual está escrito nuestro software. Si queremos aún aumentar así las posibilidades de realizar una experimentación más compleja. Y finalmente unas teclas de control Z, de deshacer y rehacer las acciones. Y finalmente vamos a tener la opción de loggearnos dentro de la página de OSF. OSF es una página de Open Science Framework donde podremos subir nuestro experimento de manera gratuita y podremos también registrar nuestro estudio. Por otra parte vamos a tener en esta sección lo que va a ser nuestros tipos de estímulos. Aquí vamos a ver primero los más sencillos que se llaman Sketchpad. Los Sketchpad sencillamente los arrastramos a nuestro árbol de secuencias. Y de manera similar a como podría funcionar un PowerPoint, nosotros vamos a tener esta ventana donde vamos a poder, por ejemplo, introducir texto. Sencillamente seleccionamos el icono de A, que es el icono de texto, y introducimos un texto. Damos OK. Y aquí ya aparecerá nuestro texto. Aquí el texto ha quedado en 18 píxeles y la fuente mono. Si queremos, por ejemplo, cambiar la fuente o cambiar el tamaño de texto, sencillamente modificamos las variables de entrada. En este momento, por ejemplo, 40 píxeles. Y enseguida me aparece el texto a 40 píxeles. Igualmente, si deseo insertar una imagen, le doy clic aquí, pero tengo que tener las imágenes ya dispuestas dentro de mi pool de imágenes. También puedo hacer puntos de fijación, que son automáticos. Puedo hacer líneas, flechas y un gran conjunto de estímulos de manera predeterminada. También puedo jugar con la duración. Puedo decir que es keypress, que dura lo que debe durar en pantalla mientras oprime el participante de un texto. O sencillamente puedo modificarlo a milisegundos. Por ejemplo, dos mil milisegundos o dos segundos es lo que va a demorar este texto. Por otra parte, yo puedo adicionar otro tipo de estímulos. Si quiero adicionar un audio, si quiero, por ejemplo, adicionar otros elementos mucho más complejos como una posible respuesta con nuestro teclado. Y así sucesivamente con otras características de estímulo. El paquete viene predeterminado con la opción de usar este conjunto de íconos para poder utilizar nuestro eye tracker. En este momento solamente se lo demostraré, pero la idea es que podremos decirle al sistema de eye tracker cuando comience a tomar mediciones y cuando pare. Para esto estará dispuesto este conjunto de elementos. Vamos a poder también llenar formas, es decir, cuestionarios, preguntas con estos elementos. Vamos a poder recopilar respuestas no solamente a través del teclado, sino también, por ejemplo, a través de un joystick, a través de un touch de respuestas. Y si volvemos a hacer clic aquí, también podemos utilizar otro tipo de estímulos, como por ejemplo pueden ser videos. Y digamos que otros elementos aún más complejos. Nuestro árbol de procesos nos va a ir ilustrando acerca de la secuencialidad de nuestro experimento. En la primera parte, lo primero que observamos es básicamente las formas más sencillas de nuestro experimento. Por ejemplo, la resolución de pantalla, cómo generalmente se van a proyectar el background de nuestros textos, si blancos o negros. No me voy a detener en este momento, pero digamos que dentro de nuestra secuencia experimental, aquí vamos a tener, por ejemplo, un saludo y los sketchpad que hemos ido adicionando en este momento. De manera tal que OpenSesame básicamente lo que nos permite establecer es un flujo de secuencia dentro de nuestros estímulos, estableciendo duraciones específicas y estableciendo además qué debe hacer el participante para pasar entre un estímulo y otro estímulo. Un saludo.